Muy buenas tardes chicos, sé que bienvenidos al tercer bloque de información de Victoria 3. Sé que no es el fondo lo más interesante posible porque no hay imágenes ni nada que poner, así que ya lo lamento, pero bueno, os están gustando bastante estos vídeos, ya sé que son puramente datos tirados a nuestra cara sobre el nuevo juego, pero bueno, nos da para formarnos una idea hasta que vayan empezando los diarios de desarrollo de Victoria 3. Y eso, vamos a ir viendo qué tal, ¿no? Dice que podemos promover o suprimir aquellos grupos de interés utilizando nuestra autoridad, que es una capacidad administrativa. Las formas de gobierno más absolutistas tienen más autoridad y van a tener más control sobre los grupos de interés de nuestra nación, mientras que las democracias van a tener menos posibilidades de combatir o mejorar o subir de nivel los que prefiramos, ¿no? La legitimidad es lo que te intenta evitar que invites demasiados grupos de interés dentro de tu gobierno. Si intentas formar una coalición muy grande, es decir, invitar muchos grupos de interés a tu gobierno, tu legitimidad va a sufrir. Y también consigues legitimidad teniendo el grupo de interés de tu líder dentro del gobierno. Por ejemplo, en Prusia, si tienes a las Fuerzas Armadas en el gobierno, ya que son la facción del rey, es bueno, ¿no? Porque si no ponen las Fuerzas Armadas en el gobierno, va a sufrir nuestra legitimidad. Y lo que también va a hacer es que esto sea más complicado aprobar una ley que al sector militar no le guste, ¿no? Porque tiene como esa influencia extra dentro del gobierno. En una república presidencialista como los Estados Unidos, va a haber un grupo de interés distinto representado por la cabeza del gobierno a cada ciclo electoral. Lo cual dicta lo que puedes conseguir durante este gobierno, durante este mandato. Ok, interesante, o sea, que en todos los países, y según la situación política del país, va a haber un grupo de interés que sea especialmente relevante durante un gobierno. En el caso de una monarquía, pues pueden ser las Fuerzas Armadas. En el caso de una república, puede ser el grupo de interés de un momento dado. Y eso va a afectar a las leyes que podamos aprobar. O sea, porque supongo que podremos ir aprobando todo, pero vamos a tener como más dificultad para hacerlo. Ok. Una autocracia necesita que trabajemos con menos grupos de interés para mantener la legitimidad. Mientras que una república parlamentaria, bueno, vamos a poder hacer coaliciones más grandes. En este mismo sentido, los gobiernos autocráticos pueden centrarse en hacer una estrategia más definida. Mientras que las repúblicas tienen que hacer más compromisos y solo van a poder aprobar aquellas políticas que sean como muy amplias y que consigan el apoyo de muchos partidos políticos, ¿no? Bueno, la migración. Dice que funciona más o menos dentro de las regiones culturales de y desde las colonias. Hacia colonias y desde las colonias. Y sobre todo dentro de nuestro mercado. Por ejemplo, las poblaciones alemanas van a moverse libremente dentro de la región del hogar, de la región original de Alemania, entre la metrópolis y las colonias, o en algún sitio, o se van a mover hacia algún sitio que esté en nuestro mercado. Las poblaciones no van a intentar migrar a cualquier sitio en cualquier momento, como en Victoria 2. La excepción a esto son las oleadas migratorias, que pueden ser causadas por condiciones económicas pobres, por el malestar político o por la discriminación étnica. Estos sean eventos más grandes, mucho mayores que simplemente cosas que sucedan y sin más, ¿no? Por ejemplo, una hambruna en Irlanda puede activar una oleada migratoria desde Irlanda hasta los Estados Unidos. Intentarán ir a aquellos países que tengan mejores estándares de vida y leyes más libres que en el lugar que están abandonados. Pero no está explícitamente conectado con Viejo Mundo contra Nuevo Mundo, como en Victoria 2. Así que Estados Unidos y Brasil no tendrán una ventaja arbitraria atrayendo inmigrantes. A pesar de que las condiciones en estas naciones igualmente van a seguir siendo mejores y van a hacer que sean objetivos de migración más populares, ¿no? O sea que se acabó el que Estados Unidos y Brasil se lleven toda la migración un poco por la cara. Ahora van a seguir haciéndole una medida en la que sean un país más digno de emigrar que otros países. Entonces, aunque las cosas como son, ahora va a existir la posibilidad de que tú, en tu país, sea cual sea, intentes crear esas condiciones de vida para atraer la migración y que al contrario que pasaría en Victoria 2, sí que empieces a atraer realmente la migración a tu país, ¿no? O sea, eso suena a una mejora muy interesante respecto a la migración en Victoria 2, ¿no? Bueno, el hecho de que decaiga el estándar de vida puede generar poblaciones radicales, que es el antiguo sistema de militancia del Victoria 2. Mientras que un estándar de vida en alza puede hacer que los radicales se conviertan en neutrales y los neutrales en lealistas. Tener más radicales en tu estado va a generar malestar, lo cual puede afectar a la economía y llegar a alzamientos populares. Tener más radicales en un grupo de interés bajará la tasa de aprobación de este grupo de interés hacia el gobierno y tener lealistas en un grupo de interés hará lo contrario. Los lealistas van a ser gente que esté muy a favor del gobierno, por ejemplo, porque les hemos aprobado una ley de la que son muy fans, ¿no? Todo esto puede llevar a una guerra civil o a una revolución y la discriminación cultural también va a generar radicales. Las poblaciones que son más ricas van a tener un umbral mucho más bajo para radicalizarse porque esperan un estándar más alto de vida. Si pueden permitirse 100 vasos de minge en vez de 150, esto es absolutamente no aceptable. O sea, básicamente que las poblaciones más ricas son como más exigentes, por lo visto, con el gobierno. Las poblaciones lealistas y los radicales van a poder morir, lo cual causa un conflicto intergeneracional. Si has tenido una era de prosperidad que ha generado muchos lealistas y estos en un momento dado mueren, la generación más joven, con unas oportunidades económicas peores, pueden de repente no estar tan contentos con el cambio de lealtad y actitud de tus grupos de interés y radicalizarse, ¿no lo entiendo? Puedes fundar instituciones policíacas para reducir los efectos locales de los radicales. Estos no se van a marchar, pero no causarán tantos problemas. También puedes intentar alzar el estándar de vida o cambiar leyes de discriminación para derradicalizar a estos sectores de la población. O puedes discriminarlos incluso más y esperar que decidan irse a vivir a otro sitio. Existen las poblaciones esclavas, ya que va a ser un simulador histórico, va a haber esclavitud. No están intentando huir con el juego de partes de la historia que son horrorosas y pretenden que no existieron, pero tampoco quieren pretender que esto fue una buena idea. Por ejemplo, la esclavitud no va a ser un bonus plano a nuestro país, pero va a ser muy beneficiosa para aquellos propietarios de plantaciones. Y todos aquellos grupos de intereses lucharán contra la abolición si está en sus intereses económicos. O intentarán mantener esos salarios sin pagar para sí mismos y gastarlos en lujos. Tú como jugador tendrás que decidir cómo lidiar con todos estos grupos. Vale, básicamente pues que va a haber grupos a favor y en contra de la esclavitud en función de cómo les venga. Y nosotros tendremos que ver qué hacemos con la esclavitud de nuestras partidas. Al mismo tiempo no todas las naciones necesitan una... no están todas las naciones en una trayectoria hacia el liberalismo. Si quieres, por ejemplo, hacer que Rusia sea un estado totalmente absolutista con esclavitud hasta el final de la partida, puedes hacerlo asumiendo que consigues lidiar con los radicales que intentan cambiar esto. Pero el juego no da a entender que hay un camino ideal, que haya una ideología mejor que otra, que haya una forma meta o mejor que otras de llevar tu país. El juego va a intentar que todos los estilos de juego sean viables y que no haya uno mejor que otro. Un ejemplo de las necesidades para las culturas, para las poblaciones más ricas, son la libertad de movimiento, de transporte de automóviles, los bienes de lujo, las bebidas de lujo, los intoxicantes, no sé si estos son drogas, la comunicación, la calefacción. Las necesidades son distintas de los bienes y muchas de ellas pueden ser completadas gracias a muchos tipos de bienes comerciales. Bueno, nos presentan aquí un montón de leyes. Vamos a mostrarle un vistazo. Son las leyes que pudo ver Leana. En su prueba no son todas las leyes que hay. Leyes respecto a la estructura de gobierno. De poder, perdón. Bueno, leyes de principios de gobierno. Tenemos la monarquía, jefatura, república presidencialista, república parlamentaria, concilio republicano. Leyes de distribución de poder. La autocracia, oligarquía, consejo de ancianos, voto territorial, voto de los ricos, sufragio censitario, sufragio universal y la anarquía. Leyes de ciudadanía, vio, supremacía nacional. Leyes de iglesia y estado, libertad de conciencia. De burocracia, burocratas en el gobierno, entiendo. Reclutamiento, vio una ley de reclutamiento. De seguridad interna, que no haya asuntos internos. Ok, o sea, que no hay ningún tipo de control sobre esto, entiendo. Leyes económicas dentro del sistema económico tenían mercantilismo, libre comercio, tradicionalismo, aislacionismo, agrarianismo y economía dirigida. Leyes de impuestos, que no haya impuestos. Cargar más a los pobres, impuestos proporcionales, que todo el mundo paga lo mismo. Impuestos graduados, más peso impositivo en los ricos. Poltax, no sé qué es, pero una ley de no poltax. Colonización, que no haya ley de colonización. Ley de policía, que haya una policía local. O sea, obviamente va a haber muchas más leyes de todo, ¿vale? Solo que estas fueron las que pudo haber. Leyes de educación, escuelas públicas, escuelas religiosas, que no haya escuelas, o escuelas privadas. Sistema de sanidad, que no haya sistema de calidad, hospitales de calidad, seguro privado de vida, o de sanidad. Y sanidad pública, entiendo, ¿no? Bueno, espera, es que esto no sé... Vale, vale, vale. Vale, vamos hasta aquí. Derechos humanos. Tenemos libertad de expresión, pues que haya censura, por ejemplo. Derechos de trabajo, que esté abolida la servidumbre. Derechos de los niños. Permitir el trabajo de los niños. Derecho de las mujeres. Properties woman, no sé qué significa, chicos. Y custodia legal, ¿no? Leyes de bienestar, leyes de los pobres. Control de salarios, que no haya seguridad social. Y pensiones. Migración, que no haya controles migratorios. Esclavitud, esclavitud prohibida. ¿Vale? Recordad que estas fueron las que ella vio en la previa a la que tuvo acceso. ¿Vale? No significa que esto sea todo lo que hay. ¿Vale? Va a haber más leyes. Obviamente, con la esclavitud, pues, entiendo que no habrá muchas leyes. Pero igual quizá hay cierta graduación de las leyes. No lo sé. Y no sé si... Es que aún queda un montón, tío. Vamos a seguir un poco más. De momento. Vale. Aprobar las leyes... Que un grupo de interés... Que no le gusten a un grupo de interés no va a bajar... Bueno, va probablemente a bajar su aprobación. Si se enfadan mucho, pueden llegar a empezar una guerra civil. Solo puedes aprobar leyes si al menos un grupo de interés que sea parte de tu gobierno aprueba esto. Y hay muchas invenciones específicas como prerequisito. Por ejemplo, la ley impositiva de impuestos graduales requiere que tengamos la invención del socialismo. Cuantos más grupos de interés que sean parte de nuestro gobierno aprueban una ley, más rápido las integraremos. Bueno, las instituciones. Dice que son como los órganos de nuestro gobierno. Algunas instituciones están desbloqueadas por leyes específicas. Y hay cinco niveles de cada institución. Con bonus incrementando, pero también incrementando su coste burocrático. La burocracia es la tercera capacidad que conocemos. Junto a la autoridad y a la influencia. Y está generada por edificios del gobierno que estén hechos en nuestros estados. Y que tengan burócratas y poblaciones de oficinistas trabajando en ellos. Lo cual también va a requerir alfabetización. Bueno, pasarnos de nuestra capacidad burocrática nos dará una penalización de impuestos debido a la ineficiencia gubernamental. Y también va a haber una limitación dura en la cantidad de niveles de institución que puedes tener. Pero será alzada, será más alta con el tiempo. Con el paso del tiempo podremos ir aprobando más instituciones para nuestro país. Ejemplo, algunas instituciones que vio que van a ir cambiando en función de nuestras leyes. Además, está muy fuerte la música, ¿verdad? Vale, en primer lugar, oficina de reclutamiento. Más 2% de ratio de reclutamiento e incrementa la cantidad de batallones que puedes movilizar por cada nivel. Con la conscripción esta, ¿no? Con el reclutamiento. Institución de la educación, 15% de acceso a la educación por nivel con la educación pública. Vale, estos son como modificadores extra sobre las leyes que ya puede haber en nuestro país. Más 2% de acceso a la educación basado en la riqueza, que va a escalar con la riqueza. Así que va a ser mucho más poderoso que un 2% con los altos niveles de riqueza. Y más 20% de fuerza política de la inteligencia, con las escuelas privadas. Más 10% de acceso a la educación, 20% de conversión religiosa. Y 20% de la fuerza de los devotos por poder con las... Vale, esto, como digo, son modificadores sobre cosas que ya hay en nuestro país, ¿vale? Entonces tendremos que ver exactamente cómo funciona esto. Esto sería como forzar la ley o algo así. En plan, impere la ley o algo así. Más 10% de la fuerza política de los terratenientes y menos penalización por el malestar. Asuntos coloniales, más crecimiento colonial por cada nivel. Recuerda que hay 5 niveles. Seguridad social, más 10% de la fuerza de los industrialistas y más 2% de salario mínimo por nivel. Perdón, de riqueza mínima por nivel. Bueno, vemos distintas instituciones, ¿no? Dice, las instituciones pueden aplicar beneficios. Solo aplicarán sus beneficios en las partes de tu país en las que estén incorporadas. También puede haber zonas en las que no estén incorporadas. El coste burocrático por cada nivel de inversión estará basado en el total de la población y en todos los estados en los que estén incorporados. Así que, cuanta más gente se beneficie de los servicios, resultará en una mayor cantidad de burócratas que mantener. Las instituciones tienen un coste financiero, ya que estaremos pagando los salarios de las poblaciones burócratas directamente de la tesorería estatal. Y siempre va a haber algunos burócratas, incluso si no conseguimos apoyar todas las instituciones. Solo de aprobar leyes en aquellos estados en los que están incorporadas las instituciones. Los estados como King comenzarán con una burocracia masiva, que va a tener mucho impacto en su estilo de juego. Van a tener muchísima población en aquellos estados con las instituciones incorporadas desde el día 1, lo cual es una inversión colosal de burocracia. E simplemente intentar añadir una institución en países así va a ser una locura, va a ser carísimo. Y posiblemente en toda la partida no consigamos conseguir un 100% de acceso a la educación a todo el mundo en China, ya que requiere una cantidad absurda de inversión burocrática. Mientras que las naciones más pequeñitas van a tener mucha más facilidad para hacer esto. Y por supuesto va a ser un estilo de juego válido intentar jugar con un estado en el cual tengamos pocos burócratas y no haya servicios públicos, liberar a la gente en los trabajos y confiar en los inversores en vez de en los ingresos para expandir nuestra infraestructura y nuestra industria. ¿Ok? Suena... Joder, suena interesante, tío. O sea, sobre todo lo que me da confianza del juego es que va a habilitar con un montón de estilos de juego distintos y eso, wow, suena... suena interesante. No sé, un montón de info, chicos. Creo que el siguiente ya es el último bloque. Veremos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.